Fabián Cobos es un dibujante de cómics e ilustrador de Chiapas, México. Vive allí con su esposa Soar, su hijo Ezra y sus dos gatos. Le encanta crear cómics y usualmente pasa de hacer las tintas a los colores. Creó el arte para Billy de Pyro e hizo colores para Thompson Heller, una miniserie que publicó Source Point Press y Comics Experience Publishing. Coloreó Once Upon a Time on Mars, Space Western, financiado en Kickstarter recientemente. Además de esto, también realiza trabajos de ilustración para clientes en el mercado de juegos y libros independientes de Estados Unidos. Su trabajo de cómic personal se puede leer en web. Fíjate que yo tuve un contacto con los cómics desde que era pequeño. O sea, a mi papá siempre leía cómics, los clásicos, ¿no? Tenías entonces superhéroes y algunas cosas así de los supermachos, tipo, ¿no? Y ya posteriormente yo entré en contacto con Aina Biblioteca, aquí en el polo donde yo crecí. Tenían la colección de Asterix y Obelix. O sea, a mí me hizo muy curioso porque yo aprendí a dibujar prácticamente con esa escuela, ¿no? El cómic Francovel. Y cuando yo entré en la secundaria, conocí a estos chamacos que dibujaban Gukus y Javier de Zodíaco y cosas así. Y yo llegaba con mi dibujo así todo raro, ¿no? Narizones y gorditos o múltiples cosas de cómic Francovelga y se me hacía superhéroes, ¿no? Y yo les comentaba estos cómics y prácticamente era como si nadie los conocía. O sea, pues, no existían en otro lado. Y yo me acuerdo que buscaban en otras bibliotecas, en la escuela, en otros lugares en la ciudad y no estaban. O sea, es una cosa super extraña cómo llegaron esos cómics aquí, a este lugar. Pero ahí estaban y esos me influenciaron mucho. Entonces, siempre me gustó la forma en que se narraban los cómics y la acción milenar que tenían. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Porque hubo un tiempo que dediqué a otra cosa. Pero siempre me gustó la idea de poder contar algo con dinamismo y la forma en la que lo hacían los cómics. Sobre todo los blancovelgas. O sea, en algún momento me interesaron los cómics americanos y el manga. Pero la narrativa de cómo lo hacen los cómics europeos es otro mundo y me encanta más. Por eso es que me decidí, por ese lado, por el, digamos, el contacto cultural que tuve con esa serie de cómics. Y que me influenció en la manera en que está en que dibujo también. Bueno, en ese aspecto podría nombrar, bueno, a este universo, ¿no? Que fue el de Asteris y Obelis. Y también por ahí hay un dibujante americano. Ay, si no, ¿cuál nombrita es? Tecnológico americano. Por ahí hay un dibujante americano de los noventas que ya falleció. Un dibujo Impulse y otros cómics superhéroes. Y quizás su estilo de dibujo más cartoon. O sea, los cómics que van más cerca tú y los estilos de dibujo que van más cerca tú son los que de alguna manera más me siento atraído. Por ahí, fíjate, aquí lo tengo en mí. Es una serie de libros que se llama My Weringo. De hecho, aquí tengo el libro acá. No sé por qué se me pasó. Sí, es este. My Weringo, no sé si lo has escuchado. No, ok. Este es un autor, este, él ya falleció en los cuarenta y tantos. Él iba a dibujar Spider-Man, pero él también tenía su propio cómic, es uno que se llamaba Pelos. Era animales antropomórficos, cosas así. Digamos que también de alguna manera ese tipo de cosas me han influenciado. Lo que hacía él con animales antropomórficos, que también dentro de los cómics que yo tengo hago ese tipo de cosas. Y algún otro que me ha influenciado también es alguien así como este, un poco más académico, Max Schultz. Es otro autor que me gusta mucho por el dibujo académico que en algún momento me da atención, pero en sí, este, el arte que es así más cartoon, más dinámico es el que a mí me llama la atención. Quizás podría mencionar por la dinámica de que maneja varios estilos es este Janjiró Moebius. A mí me gusta moverme en eso, tanto puedo hacer cosas más cartoon como cosas muy realistas. Yo he visto que muchos artistas se mueven en tener un solo estilo, o sea, cuando conozco un solo estilo. Pero a mí la verdad me aburre un poco estar siempre enclavado en un solo estilo, entonces a veces hago cosas más realistas y a veces cosas más caricaturalistas o cartoon como lo que me gusta. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, al menos aquí en México no sucede tanto, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, este, el, la editorial Scholastic tiene una, un subsello que es de cómico. Y ellos cada año, este, meten historias relacionadas con deportes, con educación, con hobbies o con otras cosas que son atractivos para los jóvenes y son en un formato más pequeño, así como, pueden ser como tipo manga, pero pues es como, es un subsello que está. De hecho, aquí está, pues, este, Scholastic. Entonces, ellos hacen esto y lo introducen, pues, en las escuelas, ellos prácticamente su movida es entrar a las bibliotecas de las escuelas. Y hacen viajes y visitas a escuelas y llegan así de que, ah, pues, salió este conmigo y va para la biblioteca y la escuela prácticamente es como que el cliente de Scholastic, ¿no? Entonces, ellos se dedican a vender así en las escuelas y a veces, este, a través de las escuelas hacen pláticas con autores y los autores van a promocionar el cómic, a hablar con los estudiantes. Y es una manera en que interesan al lector, o sea, tanto a los niños como a los jóvenes, adolescentes, que se introduzcan hacia la lectura, hacia la búsqueda de temas que tienen interés para ellos. Entonces, yo siento que sí, simplemente que tal vez no se tiene esa educación aquí, de que el cómic puede educar y que puede ser una herramienta de enseñanza. El primero que comencé fue, de manera autoral, fue el de Cat State. Es una historia infantil, o sea, te digo, me gustan mucho los cómics de Franco Helga, que tienen una área destinada a un público infantil, adolescente. Entonces, va por esa temática y es un poco como de fantasía, ciencia ficción para niños. Entonces, quiero enfocar a esa área porque generalmente los cómics que se manejan aquí, en este lado del mundo, son más, este, de acción, aventura, así, tipo, superhéroes, ¿no? Como dices tú. Entonces, este, yo quería salir un poquito de eso y llevarlo hacia la ciencia ficción y la fantasía, como lo hacen los cómics de Franco Helga. Entonces, y también quería, este, de alguna manera, mostrar un estilo un poquito diferente, pero que sea atractivo para los mejores, en el sentido de que, pues, la mayor parte de los chamaques estamos acostumbrados a ver caricaturas y vemos que los fondos son diferentes de los personajes, ¿no? O sea, los personajes son los que tienen línea y a veces los ponen en línea, ¿no? Entonces, este, traté de manejar así el estilo. En ese cómic, pero un poco más atractivo para una audiencia más, este, acostumbrada a ver, este, televisión o animación. Y en el caso del otro cómic de Robin Natural Mundos es un, es una historia más personal, o sea, es la historia de una parte de mi vida cuando tenía una mascota que fue muy importante para mí y que cuando dejó de ser parte de nuestras vidas, este, no sé, quería contar qué fue lo que significó tener esa mascota en mi vida y de alguna manera tratar de acercar ese sentimiento a las personas que no han tenido mascotas o que se identificara a los que sí han tenido mascotas con esa historia. Y decidí hacerlo en un formato diferente, ¿no? De forma tradicional, sino en un formato de, como de tira cómica, ¿no? Son cuatro viñetas en la que se cuenta un gato, o sea, una pequeña bro o un chiste, algo así, en cuatro viñetas. Y la mayoría son cosas graciosas, pero en algunas cosas son, este, cosas más, este, yendo a los motivos, o sea, que respete una emoción al lector, así, a lo que le gusta. Ah, mira, este, mi perro podría hacer eso, este, mi perro hace eso, o cosas que de repente son comunes entre las personas que tienen mascotas. Y, por otro lado, obviamente, el cómic es una cuestión basada en la realidad, entonces, este, tratando de llevarlo un poco más a ese lugar del gato, del chiste, pues, antes de hacer el estilo un poco más, un poco más, un poco más flexibles para poder jugar con ese tipo de cosas. Entonces, mi, mi, digamos que mi trabajo se, se va, se va a, en dos veces, uno que es la, la ficción, la fantasía, y por otro lado, eh, lo que sería cómics de la, de la vida cotidiana. De una, de la vida cotidiana. El castell está pensado para un público infantil, juvenil, adolescente, más admission, infantil adolescente, digamos, a los, de entre los seis años que empiezan a leer, hasta los, unos tres y catorce años. ese es el rango de edad que está pensando para ese cómic y precisamente por eso manejé el estilo que lo estaba haciendo porque en un primer momento había pensado hacerlo más así pues un cómic normal de blancos y negros es utilizar este juego de contrastes de luz y sombra pero hice una especie como de sondeo así de que tengo sobrinos agarré y el mismo dibujo lo hice en tres estilos diferentes la misma escena les pregunté a ellos, sin decirles de que era así de que dibujo se te hace más atractivo o sea como un aportado una historia, esta es una historia quieres saber de que se trata cual te gusta y la mayoría se iba por el aportado o el dibujo donde estaban un fondo muy colorido los personajes con una línea delgada y con colores planos el otro que utilizaba mucho más detalles en los personajes como que no les gustaba tanto y el que era así con blancos y negros o sea con mucho negro en el personaje como en los fondos ese no les gustaba tanto se les hacía como que no sé era como que muy adulto o sea como que muy ajeno a ellos no estaban acostumbrados entonces este pensando en eso lo hice de esa manera obviamente es un poquito complicado o sea de llegar a una audiencia de ese tipo porque no existe un 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 nicho así bien marcado aquí en México ese estilo o sea me refiero a la edad o sea todos los que hacen cómics se van hacia adolescentes adultos ¿por qué? porque es la parte más segura en el sentido económico o sea ¿a quién le vas a vender? o sea entonces el otro lado de lo infantil está más dominado por lo que son los libros infantiles los cuentos infantiles entonces realmente es complicado encontrar con quién moverlo hacia ese lado que es un cómic pues entonces encontré en WebTools este una solución para llegar al público que estoy buscando obviamente los que leen WebTools son generalmente personas de 10 12 12 años en adelante no sé menos de eso pues parte del público se pierde ahí pero al menos hay un canal de comunicación a través y ha tenido buena aceptación realmente no esperaba que tuviera tantos tantos lectores y este y ahorita estoy trabajando en producir la segunda parte y si se están esperando continuar la historia estoy pensando que sean tres tres libros y estoy ahorita buscando la manera de encontrar un medio para publicarlo ya sea a través de de una nueva historia saliendo que es van a tener una opción que es impresión bajo demanda o si no también con Amazon y en el caso de Robin a tantos puntos ese fue más curioso porque el público meta pues es toda la gente a la que le guste los perros a la gente que tenga mascotas y eso es un poco más amplio porque puede ser tanto niños jóvenes adultos mujeres hombres y no tenía muy definido eso nada más el único rango era o sea que te guste una mascota lo seccionas todo lo demás a través de esa palabra clara de mascota y he tenido una respuesta mucho más sobrable que el otro tal vez por esa cuestión de las mascotas y por el lado del motivo que le llama la gente este ha tenido más engagement más gente que le gusta que comenta de eso que lo comparte esperando el siguiente la siguiente día y todo eso yo creo que fue sin sin quererlo porque lo hice más como para contar algo que yo quería que traía y quería sacarlo y lo el año pasado cuando lo estaba haciendo así por no dejarlo mi hermano me dijo oye ¿por qué no lo metes al pixelate lo levantas al pixelate lo metes y dije bueno o sea no pierdo nada lo metí sin esperar nada y de repente así que mandan un correo de que ya está seleccionado y que van a estar mis entrevistas para los finalistas y ya durante el evento anunciaron que estaban entre los 10 finalistas y este vaya o sea fue una sorpresa para mí porque o sea es algo que yo hice no hice realmente para nadie en ese momento sino lo hice nada más para mí quizás para mi familia inmediata pero como que tuvo cierta resonancia emotiva en los vectores y empezó a tener mucha aceptación los procesos de en este caso yo lo que hago en este momento con este son layouts bocetos y para ello pues tengo así muy este old school o sea de que vamos a empezar a trabajar así en la procesada y hago mis bocetos así layouts de páginas así los voy haciendo tengo aquí un montón de otros y voy a ir narrando y narrando todo lo que obviamente son los layouts tengo también un script obviamente o sea hago un primero un borrador así listo o sea esta es otra historia pero o sea más o menos así tengo escribo toda la historia y trato de primero hacerla más o menos como prosa estaré completa y posteriormente ya lo voy separando así en páginas y paneles ya después me pongo a dibujar los layouts y ya cuando es este a la hora de hacerlo ya en la página final eso lo escaneo y lo termino de dibujar en un programa que se llama flip que es el que utilizo mucho ya ahorita es como que la nueva opción en lugar de photoshop ya se ha vuelto como que la vanguardia en cuanto a hacer comics porque te permite hacer muchas cosas que podrías hacer de manera tradicional pero también te permite utilizar herramientas que se tenían en photoshop pero ya están pensadas entonces ahí me gusta hacerlo incluso ya hoy día puedes hacer hasta el lettering ahí mismo antes tenías que agarrar el illustrator y hacer el lettering ahí tenías otras características pero ya el programa también te lo permite y ya lo puedes hacer bien de manera profesional y eso es en cuanto a ese comic en cuanto al otro de Robin ese sí fue como un poco más este digamos ir buscando cómo hacer las cosas porque es muy diferente hacer este una historia que tiene que va continua o sea página tras página tiene una longitud específica o sea 50 bueno depende de 25 30 50 100 páginas una historia multiponovelada pero el caso de esta de Robin es una historia que se cuenta solamente en cuatro paneles y luego los siguientes cuatro paneles y no necesariamente es que van continuando la historia pueden tener ciertas consecuencias que se van notando durante que lo avanzan de la historia pero no no hay una continuidad así de que lo que terminó en esta página continúa en esta otra entonces lo que hacía aquí es que en este caso es escribía así someramente de qué trataba la idea y luego hacía algunos y a veces me la pasaba así escribiendo durante varias ocasiones escribiendo muchas ideas que tenía y después ya agarraba y este y las iba numerando así de que bueno esto quiero que pase antes luego esta luego esta luego este luego a veces no este mejor no el orden mejor este y ya incluso a la hora de publicarlo de repente a veces se cambia el orden de algunas tiras así de que la tira que antes era 25 ahora va a ser 27 porque agregué esta otra donde cuento otra cosa que me gustaría contarla antes que esto que se va a entender cuando la gente haya visto esto pero no necesariamente tiene que ser una continuación pero digo es un poco de ir experimentando en esa y ya encontré ese método que me funciona y igual al final escaneo eso lo paso a la computadora y ya lo termino en el estudio y dame cuenta que con el de Cat's Tale empezó en el 2017 cuando empecé a hacer el la idea empezó en el 2016 se me ocurrió la idea pero ya después en el 2017 que empecé a publicarlo en el lice del año posiblemente cuando nació mi hijo en febrero ya fue así como que le fui bajando porque tenía que ayudar a mi esposa y todo eso y hubo un tiempo que dejé de hacer el comic porque o sea teníamos esto de trabajo y nos íbamos a mudar de ciudad y todo eso y ya lo vine a terminar en el 2020 o sea lo continué al final del 2019 lo volví a agarrar lo he dejado como la mitad ya en el 2020 lo terminé en los primeros meses y después lo subí a a webtoons en el verano del año pasado y en el caso de ese sí me llevó un buen rato porque al final son tres años yo tenía pensado hacer uno cada año pero no no he resumido en el caso de Robin lo empecé en el en el 2019 lo empecé como una manera de te digo de ir sacando eso que traía dentro de quería contar esa historia y lo terminé en el 2020 y lo empecé a publicar ya en webtoons apenas este año pero ahorita me hace falta terminar de subir los últimos como tres o cuatro episodios pero he estado pensando si precisamente como esto en la versión sin manejarlo de una vez tengo algunas ideas que se me quedaron sueltas así de algunos días que podrían funcionar pensando si las subo de una vez o si las hago y las subo dentro de la edición digital o las hago solamente para la edición impresa eso es que podría ser un gancho también así de que bueno ya la edición normal en webtoons aquí termino pero en la edición empresa hay otras cuatro tiras que no se vieron nunca en internet esa sería una idea entonces si tengo la idea de publicarla en el caso de Cat's Tale pues sí publicarla como una novela gráfica un tomo y nomás que eso sí me esperaría a tener listo el segundo tomo tendría que terminar el segundo tomo para sacar el primero buscar sacar el primero impreso para que si no haya tanto desfase así de que ah sacó el uno en el mil no sé en el 2022 y el número dos lo va a sacar hasta el 2004 no sé quiero terminar el nace entonces espero terminarlo el próximo año el tomo dos y ahora sí ya buscar sacar el uno para que no haya tanto desfase entre el dos quizás unos seis meses y mientras estar produciendo el tercero para que así cuando ya saque el segundo pasen otros seis meses y ya se termine el tercero o sea que no haya tanta separación entre esa misma y otra y en el caso de Robin sí también este tengo que buscar cuando publicarlo porque el formato como lo hice así de cuatro tiras tengo que decidir si si va a ser en un formato cuadrado o sea como tal porque echamos cuatro tiras o un formato así más estirado entonces eso todavía no lo he decidido entonces es una una limitante para eso porque tanto he pensado bien cuál me conviene más y eso lo tendría que platicar con ya con cuando lo voy a imprimir para ver este sobre todo los costos porque no sé en cuál de los dos formatos este se va a gastar más papel a la hora de cortar porque hay ciertos formatos que que dejan mucho residuo que se cortan en pedazos y sobre todo más adelante cobran el papel completo entonces entonces se se abarata o se encarece la impresión dependiendo de qué tanto que puede se gasta entonces tengo que resolver eso y preguntando cuál de los dos formatos va a generar más desperdicio de papel por tanto me voy a ir por el que genere menos desperdicio de papel tanto por una cuestión de colónica también ok y un lado bueno para mí es que ahorita como que hay mucha apertura en cuanto al a qué hacer y por dónde mover o sea y también en el sentido de que los autores creo que ya hay más ya hay más gente interesada en hacer cómics y el conocimiento está más al alcance de todos es más fácil este aprender cómo hacer esto porque cuando yo empecé este sí está complicado o sea más que de donde yo vengo no soy de Chiapas y quería aprender a hacer cómics prácticamente me tuve que ir a la Ciudad de México para aprender esto o sea aquí no había nada absolutamente nada nadie sabía ni cómo hacer cómics ni me interesaba así que entonces empecé a investigar y encontré la Ciudad de México y para allá o sea a buscar cómo aprender dónde con quién sabía esto y ir buscándole y buscándole y hoy día alguien desde su casa en cualquier parte de México puede meterse a YouTube o o a Facebook o a alguna otra plataforma o simplemente en internet estando en Google cómo hacer cómics y que sale un montón de de páginas y libros que puedes descargar y vídeos que puedes ver ya sea de manera gratuita o o que pagues un curso pero puedes estar en cualquier parte entonces este por ese lado hay mucha apertura y mucha gente que está aprendiendo y está haciendo cosas eso es lo lo que me gusta por otro lado en cuanto a lo negativo sería que bueno al menos no sé de manera personal lo digo yo este no no como que no sabemos venderlo muy bien o sea me refiero a que como autores sí pues tenemos los proyectos tenemos cosas que hacer pero muchas veces se quedan ahí nada más o sea en un proyecto los sacamos y sí estuvo bonito ya los publicamos en internet ya supongo si me dice una empresa no sé 500 mil números no los vendimos todos pero ahí quedaron algunos y se vendió un poco ¿no? más o menos pero son muy poquitos realmente los que sí están generando una como podría decirse una marca o y un producto que sea reconocible al público entonces toda esa parte de lo que es este darse a conocer dar dar a conocer tu proyecto y buscar la manera de cómo sacar un beneficio económico de todo eso esa es la parte que creo que está un poco más cerrada o sea eh y y también se hace muchas veces cuando tú trabajas este también por ejemplo quieres entrar en el medio de los cómics como trabajo o sea el extranjero por ejemplo está muy cerrado también o sea en el sentido de que los que saben difícilmente te van a a decir cómo lo hacen y si tú terminas ayudándoles en alguna cosa que tenías como pláter en casa fondos pero así pero nunca llegas a tener contacto con el editor entonces en ese aspecto todavía sigues teniendo un poquito un círculo cerrado en ese aspecto te tendrías que pues agarrar e irte a una convención en Estados Unidos y buscar ahí hacer las filas y las escuelas y todo para poder hablar con alguien y mostrar tu trabajo pero así desde aquí solamente si es un conocido que es amigo tuyo ya de pues sí es más fácil pero en el caso de que tú quieras entrar a esa industria es más fácil y también cuando tú tienes un producto ¿qué hacer con eso? no es tan fácil y creo que también en las escuelas se toca eso tampoco o sea de cómo en cuanto a a escuelas que más o menos ven cosas de ilustración o de arte toda esa parte de vender o sea ¿qué hacer con tu obra? no existe y los pocos que lo saben este es complicado que que lo pasen además entonces este uno tiene que estar leír rascando ahorita lo que estoy haciendo con mi esposa estamos este pues investigando leyendo buscando cursos que ya porque es una cuestión de que o sea se puede hacer algo con todo lo que ya tenemos hecho con las cosas que tenemos en los proyectos para ver cómo cómo hacer esa parte esto es lo que siento yo que hace parte de la industria en este caso son dos cosas ¿no? o sea la por un lado la la historia creo que pongo un papel muy importante o sea como dicen por ahí el escrito que viene antes cómo escribieron esa historia es muy importante e incluso me llega a dar cuenta que sobre todo con las plataformas de internet o sea que a veces es muy importante el contenido que la forma o sea sí puede estar muy bonito dibujado pero si la historia no está bien escrita entonces no no funciona entonces me fijo mucho en la historia aunque al final de cuentas cuando compro un cómic termino cantándome por buen arte o sea está muy bonita la historia pero si el arte no tiene algo que me llame la atención entonces y en algunos casos de repente por el autor simplemente a veces tengo algún cómic por ahí que es de algún autor que me gusta aunque la historia no está tan buena pero sí a la hora de elegir un cómic de decidir si es un cómic o no es de cómo está escrito y que también está conjuntado con el arte o sea si el arte está pues mediamente atractivo pero va muy bien con la historia entonces me gusta porque hay veces que por ejemplo hay ciertos recursos este narrativos que que sí funcionan de cierta manera en los cómics pero como dicen en algunos casos más es menos en el sentido de que por ejemplo hay veces de que ah son los o sea por ejemplo no sé este por ejemplo está muy sencillo o sea la el layout son tres dos aquí tres abajo o sea está muy sencillo pero la narrativa es muy efectiva pero por ejemplo hay ciertos dibujantes que a veces este no que esta cabeza o sea no sé el brazo de él entra por aquí la cabeza que va a pasarle por acá un brazo entra por aquí el panel está así en diagonal tiene un montón de líneas y demasiado demasiadas cosas están pasando en esa página y llega a ser el concurso cuando es más simple la narrativa es más fácil que le llegue al lector lo que tú quieres contar entonces en base a eso también decir a veces que es un buen cómic para mí ok en ese caso yo siento que la escuela es necesaria en el caso del estudiante que necesita que lo guíen si no tienen la capacidad de tú de agarrar un libro y ponerte a leértelo por ti mismo y si trae los ejercicios tú los vas a hacer y si te dice qué es lo que tienes que hacer lo vas a hacer y no necesitas que nadie te esté diciendo oye tienes que cumplir esto en este plazo y en este tiempo o en esta forma si no puedes hacerlo tú solo pues tú así necesitas la escuela pero si tú eres capaz de tener la fuerza voluntad de hacer las cosas sin que nadie te esté diciendo y que nadie te esté observando no necesitas puedes buscar cosas por internet comprar libros y hacer tu carrera pero si sí necesitas ir a la escuela lo que necesitas de la escuela es ver si te da lo que tú requieres o sea tienes que analizar en este caso el currículum de la carrera ver de antemano qué es lo que se va a ver porque a veces te sucede que uno entra a la escuela pensando que ahí te van a enseñar no sé vas a entrar a diseño gráfico y piensas que ahí te van a enseñar a deducar que vas a aprender a hacer administración o vas a aprender a hacer cómic o vas a aprender a hacer no sé qué cosas que tienes en mente qué quieres hacer pero a la hora resulta que solo lo ves en un semestre y hasta eso al maestro no le interesa mucho y solamente te dice la teoría o te deja un trabajo y le da mucha importancia y ya eso era lo que ibas tú y realmente no fue lo que lo tuviste entonces primero hacer una investigación de la escuela y la carrera que quieres y ver si realmente hay gente allí que sí lo que sí lo hacen o sí lo ha hecho porque sabe conocernos porque muchas veces ahorita hay mucha también nos da de eso de que hay muchas escuelas así online cursos online que te dicen aprende a dibujar eso aprende a dibujar el otro o también libros y sé de lo mismo a veces es gente que que ha descubierto cómo hacer libros de hacer ciertas cosas pero realmente no es tanto que sean expertos en esa área entonces yo voy más por la idea de que busques a alguien que sepa hacer las cosas ya sea que como un mentor pues que busques un mentor ya sea alguien que dé un curso y que se convierte en tu mentor que estás pagando o que sea alguien que tú llegas a conocer y que sea bueno en lo que hace y que sea un mentor para ti esté dando mentorías y esté revisando lo que estoy diciendo y ya ver si hay una remuneración económica o no o simplemente lo hace porque sí hay también o sea pero te lo siento que esas son las cosas y puede ser autodidacta adelante si necesitas revisar las cosas y tienes que hacer la escuela pero checa bien yo no tengo la digamos una carrera en ilustración o en arte o algo así estudió algunos semestres en la en la escuela nacional de artes de plásticas con seno así la ENAP pero este no pude terminar la carrera porque ya parece entonces bueno un poquito de contexto vengo de una familia que no tiene nada de valor hacia la cuestión artística la cuestión artística entonces clásico te dicen te vas a morir de hambre menos dibujar comics ¿quién se dedica a dibujar comics? no te vas a morir de hambre no puedes estudiar eso entonces a la hora de elegir qué carrera estudiar tenía que ser algo práctico o algo así y terminé estudiando otra cosa que me perso ahorita el detalle es que cuando ya quise entrar a la escuela de artes plásticas en el área de diseño y en la UNAM así pasé el examen y entré a la escuela y todo pero el nivel de exigencia de ir a la escuela es algo que no esperaba ser mucho más todavía en otros lados y entonces yo con la razón de que tenía que trabajar y estudiar o sea técnicamente tienes que dedicarle más tiempo a la escuela después de la escuela o sea no es suficiente con que vayas a la escuela y hagas las tareas no tienes que hacer investigaciones tienes que ir a museos tienes que ir a pláticas tienes que ir a otras cosas que son fuera de la escuela y a esa hora ese tiempo yo lo he ocupado para trabajar entonces no podía cumplir esa otra parte de la existencia de la escuela entonces lo dejé pero siempre es el video que me hizo parte de ese tipo de cosas por ejemplo este año por las cuestiones de la pandemia entre el año pasado y este año hubo un evento que organizó un autor mexicano el canadiense que se llama Bobby Chiu no sé si Chabelle es esta ilustración y este tiene un evento y es Flybox Expo es un evento donde reúne talento internacional que se dedica sobre todo a la animación pero también mete cosas de ilustración y de cómica entonces el año pasado por la pandemia no se pudo realizar el evento ni este año entonces lo organizó de manera virtual entonces por primera vez pude entrar al evento y el año pasado por mi trabajo no pude estar en todos los eventos pero este año sí o sea me di la tarea pude estar casi todos y aprendí un montón de cosas o sea había un montón de cosas que me hacía falta todavía terminar de comprender en esas pláticas y ahí es donde me di cuenta que hacían falta más cosas como para poder sacarle mayor provecho a lo que yo deseo hacer ahí es la sensación que sí es importante la escuela pero necesitas encontrar el el lugar y el canal específico en este caso pues a través de esta de este evento que se pudo hacer así obviamente todo está en inglés tienes que saber inglés para para poder este entrar a los cursos y los talleres y la tática y todo eso pero eso complementa muchas cosas de las que de las que ya se hacer pero que en algunas cuestiones de forma sobre todo de cómo presentar las cosas cómo cómo hacer las cosas eso es lo que me hacía falta pensar un poco más entonces ahorita ya tengo más conocimiento y herramientas como para seguir moldeando un poco más mi cara hacia las cosas que yo quiero hacer y sacarle un poco más de provecho fíjate que en ese aspecto de la crítica al menos yo estoy muy abierto a eso o sea a recibir críticas precisamente por la cuestión de que o sea yo mi trabajo lo desarrollo tanto en nutrición como cómic y trabajo para clientes extranjeros en todos Estados Unidos y obviamente ellos tienen una exigencia mayor pues que si tú publicas por tu propia cuenta pues no no te tienes que preocupar pues si está bien dibujado todo o no o sea si si pones todo lo que dice el guión o no si estás ay no sé este pan está muy complicado mejor lo voy a significar lo voy a cambiar voy a hacer esto voy a poner todos hablando nada más tú las caballas hablando y diálogo nada más lo voy a cambiar los dos tal vez lo puedas hacer tú y no te pasa nada porque es tu propia historia y son tus propias cosas y no hay que decir nada pero cuando ya trabajas para alguien más entonces ya vino la exigencia así de que no el guión dice esto o ¿qué te pasa esto? o en vez de que no se extienda aquí así no sé un poco más hacia el otro lado entonces empiezas a al principio sí se siente un poco difícil o sea de que te digan que está mal lo que estás haciendo o que estás interpretando mal las cosas tienes que corregir lo que ya estabas haciendo pero cuando pasa el tiempo te das cuenta que es para mejorar el producto o sea no es una crítica que debes tomar de manera personal o sea o sea me están criticando a mí me están diciendo que dibujo mal que hice mal esta página y y más bien debes verlo como que la crítica es para que tu producto mejore para que lo que tú estás haciendo como narrador termine siendo una comunicación más efectiva para con el lector por ejemplo por ejemplo tengo unas páginas que yo hice hace varios años como en el 2000 o sea fue una vez que estaba trabajando en un estudio de cómic en la ciudad de Monterrey y había una revisión de portafolios este de Marvel en la ciudad de México y todos podían mandar su portafolio pues entonces había que dibujar una una serie de cuatro páginas y tú hacías las páginas y las subías a la página de internet de la convención y ya tendrías que dejarlas para que pues la revisaron y te llamaran si cumplías o no con la agencia que ya cuando el tema pasó no me hablaron solo a uno de nosotros a uno de los que trabajaba y sí le hablaron y ya pues ahora trabajan el chiste es que después de ver mis páginas años después me di cuenta que esas páginas en realidad ya haciéndolo en la crítica objetiva o sea eran un conjunto de todo lo que no se tiene que hacer para trabajar en Marvel mis páginas eran todo exactamente lo que no se tiene que hacer porque como a mí no me gustaban o nunca me he enfocado tanto en hacer comillas pero es que el lenguaje que se maneja ahí es muy específico es así como que muy espectacular todo tiene que ser así muy llamativo y a veces las tomas que yo utilizaba no eran las correctas para ese tipo de cómic entonces al principio me preguntaba ¿por qué no me llamaron? y después ya me di cuenta a través de una crítica personal ¿por qué no? entonces yo creo que la crítica debe ser de esa manera para que tú mejores y uno debe tomar de esa manera realmente que uno lo toma de manera personal como un ataque hacia tu persona por ejemplo hay un cómic que tengo aquí por ejemplo a ver a mí me gusta por ejemplo este tipo de cómics que para profesiones desde escuela por ejemplo no es un cómic que parece como si fuera el terror pero no es tanto así es un cómic que está enfocado en una época específica es un cómic histórico que está basado en una obra de Víctor Hugo y está adaptado por David Hein y Mar Stafford entonces este cómic tiene un estilo diferente a lo que se maneja en el cómic americano que es lo que está más acostumbrado la gente entonces yo siento que cómics que vayan hacia este tipo de cuestiones temáticas históricas o adaptaciones de obras novelas y cosas así o obras de literatura las mayores conocidas pueden funcionar para que la gente que que podría manejar este tipo de no sé de iniciativas pudiera sentir un poco más de que es algo más cultural para los jóvenes yo siento que estaría por ese lado las obras que tienen que ver con algo más de corte histórico o que tienen este una base literaria me recuerdo creo que era no tengo aquí era uno de eran adaptaciones de de cómic de en cómic de este Edgar Allan Poe en blanco y negro estaba muy bonito y ese también y por ejemplo hay cosas como esta que son de cómic francés a lo mejor te acuerdas de Jack Cristóbal ok que son pues son como historias basadas en lo que él hacía pero así como un efecto más de como de fantasía se le encuentra en un galeón que perteneció a estos este piratas y están descubriendo cómo funcionaba y al final logran hacer funcionar unos cañones cosas así ¿no? que estaba basado en en algo más conocido en cuanto por ejemplo como tipo nacional geográfica que pero de investigación científica con un poquito de digamos de fantasía respecto de cómo descubren el galeón y cosas así pero pero que parte de una realidad de una investigación científica dentro de un cómic entonces siento que esos dos detientos podríamos tener mucho en esta aventura que sería meter los cómics hacia la educación no sé si ubicas a Santa Arriaga bueno pues lo que hacen ellos a mí me gusta mucho en general el enfoque que le dan a sus cómics de buscar llegar a un público juvenil por ejemplo en los nostromos que tienen ellos y que es una es una iniciativa independiente o sea cómo cómo lo manejan ellos o sea de entrada me gusta eso por ejemplo ya es un doctor así más reconocido por ejemplo como Raúl Trevi puede decir que maneja una temática ya más personal en sus historias pero que aún así sigue teniendo una resonancia a nivel general o sea no solamente para un pequeño nicho sino más grande entonces cómo él desarrolla sus historias y recientemente he estado viendo mucho el trabajo ya autoral de una artista que se llama Amy Hernández lo vi ella de alguna manera es una influencia también para mí y para muchos otros pero ella se enfocó durante mucho tiempo al trabajo así de animación entonces se dejó un buen lazo de tiempo de hacer algo relacionado con cómic pero desde hace creo que año y medio para acá está desarrollando un proyecto muy bonito y este del libro del sino y me gusta mucho cómo cómo está trabajando y eso serían los tres que podría comentar antes me acordé una vez estando todavía en Monterrey antes de mudarme para acá a Chiapas este yo tenía la colección así de cómic compramos con mi esposa y teníamos entre ellos pues te digo no ha sido mi gusto general los superhéroes pero sí tenía teníamos varios superhéroes y la mayoría de esos eran de los de 24 páginas entonces queríamos ver qué vamos a hacer con esos pero de repente se le ocurrió porque no los llevamos a la biblioteca a ver si les interesa y este curiosamente la señora que estaba ahí en la biblioteca dijo que pues sí que estaba bien que los lleváramos y este y ya los ella los catalogó y los puso en la biblioteca ¿no? y este y después puso un cartel ahí hay cómics en la biblioteca Spiderman y este el otro así ¿no? yo creo que después antes ya que nos damos si había algunos chamanques que llegan a la biblioteca a leer sus cómics ahí pero este obviamente es por la señal que estaba ahí que medianamente sí le llamaba la atención a los cómics como para aceptarlo porque de repente en algunos otros lados lo hace pues no esto es solamente libros creo que sí es parte de lo que te decía yo de que hace falta como que esa parte de como de mercadotecnia de saber cómo manejarse con un producto para que los autores pudieran este tener una un ingreso que les permitieran producir más y dejarse más de lleno de este tipo de cosas y eso es lo que he estado viendo con los autores americanos y por ejemplo en esos talleres que estuve o que estuve también este viendo mucho de lo que hablan en una escuela que estudiaron desde este Jay Parker este Lee White y de en un reloj con tres pero ellos este se dedican más a lo que es la ilustración pero también Jay Parker es y este es esa parte de saber cómo mover tu tu producto para que si constantemente estés este generando una expectativa en el vector de qué te vas a hacer y qué te hiciste mantengas de cierta manera en una vigencia que pueda tu producto mantenerse a lo largo del tiempo para que eso te genere un ingreso pasivo es decir yo ya produje cinco o seis libros pero aún así yo persiguiendo el primer libro que saqué eso lo mantiene en vigencia al primero aunque ya han pasado cinco o ya no usted lleva a trabajar en eso que es lo que pasa muchas veces con autores como es esto en otros países si yo quiero comprar un cómic de no sé de Wolverine cuando me dijo Frank Mille de 1880 no puedo encontrar pero si quiero buscar un cómic mexicano de esa época ya no existe ¿Alguien que mencionas eso? por ejemplo en Estados Unidos sobre todo con la cuestión de los de los cómics lo que le dicen en cómic strip o sea los que se publican en los periódicos y no sé si tú leí alguna vez se llama Calvin y Hobbes Calvin y Hobbes este 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 cómic por ejemplo junto con Pinox y otros o sea hay una institución no recuerdo en dónde está en Estados Unidos en Washington donde los autores pueden o sea bueno tú puedes ir como lector de cómic a ver este la obra de esos autores allí y pues solicitar copias o algo así de los originales y que los pueden proporcionar obviamente más pequeños más grandes copias pero puedes ir a buscar obra de autores que ya fallecieron y y hay esa manera de preservar el el trabajo de los artistas y su obra pues pero creo que pues es una iniciativa que se maneja ya por precisamente porque existe una industria aquí en México como no hay una industria no existe esa necesidad de de perpetuar la obra de los artistas el hecho de que exista la industria permite que haya suficiente flujo de dinero como para poder establecer esos espacios culturales que se encargan de preservar eso entonces el el mismo medio contribuye que haya un estatus así de ciertos artistas entonces son los que son más preservados por así decirlo los que alcanzan cierto nombre y otros no entonces los que son más nuevos pues todavía no alcanzan ese estatus y no no estarían ahí pero hay otros que ya murieron que están todavía trabajando pero ya están grandes y ya alcanzaron cierto estatus el trabajo va ahí pero es por porque existe ese ese muy flujo de trabajo a través de como esto de editoriales y de editores pero como aquí no hay nada de eso entonces eso lo hace más complicado o sea hay una especie de por así decirlo de de criba así de que bueno aquí están todos los autores van pasando entonces estos cumplidos con el estándar y se van a a esta institución de la entidad guardada hay una iniciativa creo que lo he visto en Caín pero no creo cómo se llaman cómics mexicanos o algo así que no sé si es en Guanajuato donde que tratan de preservar algo así pero pero aún así no son los finales y no son las impresiones de los cómics que ya se hicieron o sea generalmente es hacerlos originales como se deberían no muchas veces ya no existen pues pues es que todo tiene su lado que puede funcionar o no yo creo que pero el hecho de que no hay una industria aquí en México este permite que existan cosas diferentes es que no si no tal vez hubiera una industria porque no está controlado pero al mismo tiempo no hay cierto grado de profesionalismo en ciertas cosas por esa misma falta de editores por ejemplo como existen en otros mercados como en el europeo en el americano o en el japonés se manejan estándares pues para publicación creo que podría ayudar pero también tendría ese lado de que ya tener un mercado limitaría muchos quienes podrían publicar en proyectos ahorita lo que tengo es continuar con el con el proyecto de Castel que es terminar con el libro 2 ya tengo todo lo que es el guión buena parte de los layouts ahora es continuar para terminar las páginas y en cuanto ya tengo un buen avance de las páginas ya empezaría subiendo a WebTools que es la web donde estoy publicando y que es por ejemplo lo referente a lo de Robin es ir buscando en este año así donde publicarlo para hacer una misión impresa y también tengo ahí este un par de ideas que quiero desarrollar más adelante pero eso también se lo llama terminas de año para adelante otro proyecto de tiras cómicas juntando un poco todo lo que me gusta o sea animales antepomórficos este las versiones de mascotas y un poco de de la de jugar con un mundo de ficción juntando todo eso ah ok ahorita por lo pronto entonces en en WebTools tú puedes entrar a WebTools y ya lo buscas como autor como Fabián Cobos y encuentras ahí los dos cómics lo que está hecho hasta ahorita y también este si tienes la aplicación de ficción la aplicación de ficción de la editorial mexicana de Monterrey que tienen una una aplicación para Android o para Alton y ahí es como pues es parecido a la WebTools nomás que el formato es diferente o sea el formato es más como un cómic normal lo puedes ver en la tablet como un cómic normal o si lo ves en el celular lo puedes ver por panel lo está pasando y lo vas leyendo ¿no? y esa es la la otra opción y pues también he publicado algunos cómics que puedes encontrar en Amazon o en están en Internet que he trabajado con otros autores en Estados Unidos como Erika Hefflin o este con él hice un cómic que se llama Antítesis hice uno con Brad Woodley que se llama Vicky de Fabio y también este recientemente he estado colaborando en un cómic que se llama Thompson Heller yo estaba haciendo el color entonces este hay veces un investigador de divulgante y a veces de colorista porque no siempre hay trabajo a menos que trabajes en una editorial así como Marvel o DC no hay trabajo en tiempo de hacer lineart o de hacer color en los que trabajes en una de esas dos y tengas un título ya definido o un contrato de exclusividad pues intento ir buscando donde moverte entonces este me muevo tanto dibujando como coloreando o haciendo los tres no es que voy a hacer un evento para vender arte original son dibujos que yo tengo de pintores pasados entonces voy a estar vendiendo estos este voy a hacer un evento en Facebook lo voy a estar vendiendo y pues yo creo que para esas veces espero que ya se hayan vendido todos de que si ven esto espero que ya se hayan vendido todo y si no pues ahí ahí pueden buscarme en Facebook no no si si es válido y realmente tengo disfruto la plática y aprendí un par de cosas que se me gustó o sea queda como una especie de para el record para la posteridad también es lo que dijimos en este momento que se me gustó una especie de que se me gustó la especie には que se me gustó la especie y las